Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo tutorial del canal de Campus Online Educa. En esta ocasión quiero darles a conocer cómo nosotros podemos realizar la animación de mano alzada. Es un efecto súper fácil, yo sé que les va a gustar y esta animación es muy útil cuando nosotros queremos explicar el manejo, digámoslo así, en esta ocasión de lápiz. Y como todos sabemos, estamos en esta modalidad virtual por cuestiones de pandemia. Entonces, esta animación les va a ser muy factible. Y ya que si ustedes lo explican por medio de cámara, como que no se va a ver muy bien. Pero si ustedes lo explican mediante pantalla compartida, la visualización se va a ver excelente. Entonces, para esto es esta animación. Y bueno, y ojalá les guste y por favor quédate hasta el final del video, que así me ayudas mucho. Y vamos a continuar con la explicación. Como pueden observar en pantalla, tenemos un lápizito y el número 5. Lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a indicar al niño o a la niña cómo son los pasos para poder formar el número 5. Vamos a comenzar haciendo un clic y otro clic, porque estos son los movimientos que ellos deben realizar con su mano para poder formar el número 5. Entonces, yo les voy a explicar dos formas para poderlo realizar. Vamos a duplicar, ahora sí, vamos a duplicar la diapositiva. Vamos a eliminar o vamos a poner el número 1. Vamos a buscar un número 1 que sea súper fácil. Por ejemplo, este. Entonces, acá igualmente vamos a borrar las animaciones, porque vamos a comenzar con otra animación que no es el número 5. Aquí lo que vamos a hacer es poner el número 1. Aquí tenemos el número 1. Ok. Y el puntito rojo lo vamos a ubicar desde donde el niño va a comenzar. Vamos a poner traer al frente y así lo vamos a mover. Lo vamos a mover con el teclado porque con el mouse es un poco complicado. Bueno, ahora acá nos vamos a formato y le vamos a quitar el relleno y le vamos a dejar con un contorno de color negro o el color que ustedes deseen. Lo pueden dejar con ese grosor o también pueden buscar el grosor que a ustedes mejor les venga, digámoslo así, o lo utilicen. Bueno, a este lápiz lo que vamos a hacer, lo vamos a poner, vamos a traer al frente el lápiz. Traer al frente. Ya, entonces vamos a trabajar con este lápizito. Nos vamos a animación. Ahora vamos a ponerle animación al primer lápiz. Vamos a animaciones. Vamos a buscar ruta personalizada. Opciones de efecto, curva. Y vamos un clic y otro clic cuando es curva. Y así nos va a quedar. Ahora, ahora a este lápiz hay que ubicarlo en el lado correcto. Ahora le vamos a poner el efecto de desaparecer. Vamos a ponerle desaparecer. Vamos a ponerle desaparecer. Vamos a ver cómo está. Ahí desaparece. Y este lápiz de acá vamos a hacer lo mismo. Vamos... Ay... Ninguna. Vamos a ponerle... Ruta personalizada, pero con la línea recta. Y vamos a escoger recto. Ok. Déjenme ver cómo va quedando. No está en la línea. Vamos a ver ahí. Tampoco. Vamos a ver ahora. Tenemos que ponerle dónde es. Ok. Ahí quedó. Entonces, este de aquí ya tiene. Ahora vamos a ponerle que este va a aparecer después de haber terminado el primer lápiz su función. Vamos a poner con la anterior. Vamos a ver cómo nos va quedando. Pero este otro lápiz. Tiene dos funciones. El desaparecer. El de aparecer. Va a tener... Un retraso. Ponerle 25. Vamos a ver cómo nos va. Este lápiz no tiene que aparecer. Algo está pasando. Vamos a poner ahora. Aparecer. Un retraso 0.5 con la anterior. Sigue el mismo problema. Vamos a ver. Ya. Ese ha sido el problema. Aparecer tiene que ir antes de la animación de la manual saga. Tengamos muy en cuenta esto. No se pierdan los videos. Míralos siempre hasta el final. Ahora sí. Ya tenemos nuestro lápiz. Y ahí está. Bueno, entonces esta sería la primera animación que quería explicar. Ahora vamos a duplicar la diapositiva. Ahora lo que vamos a hacer es así mismo la animación de ruta. Pero vamos a utilizar a mano alzada. Para... Ay, me olvidaba mi... Me olvidé el lapicito. Tenemos que tener el lápiz. Ya, ahorita sí ya. Ninguna. Entonces a este lápiz lo vamos a poner desde acá, desde el inicio. Y le vamos a poner ruta personalizada. Entonces nos vamos por aquí. Y bajamos. Pero para esto hay que tener buen pulso o algún lápiz táctil. O digital. Bueno. Ahora, como pueden ver, sale de esa manera. Para esto... Vamos a ponerle un inicio suave, un final suave. En intervalos le vamos a poner medio, lento, muy lento o rápido. Como ustedes deseen. Voy a ponerle un poquito más... Medio. Entonces nos va a quedar de esta manera. Y ahí tenemos nuestro lápiz. Y no que se ve súper rápido. Y entonces como se ve de esa manera van a tener que ponerle un poquito más lento. Y tenemos suave, ya está. Y como les dije, para esto hay que tener buen pulso. Y esta sería la otra animación. Esto es todo lo que yo les quería mencionar en este tutorial. Y ojalá les haya gustado. Y si es así, nos vemos en nuestro próximo tutorial. ¡Hasta pronto!